Dale, mandale, mandale Sabes que rimos yo te voy matando Ven y te desde lejos, mirate en el reflejo Que no tenes nada te agotando Puede ser que te he trabado en la primera Pero la verdad, mi broda, soy cualquiera Te voy a matar, te voy a derrumbar Ni te quiero esperar en esta raspera Ay, me trabé un poco Me ríe, mi broda, me vuelvo loco Ya, pero bueno, te disparo como un páser Puede ser guachín que este no tiene el alcance Es normal que en la base No tiene la clase, si te sacaría la capucha Pensaría que sos el rancel Bueno, vos sabés que esto te debilita Vine de Bolivia a Argentina Y en Argentina sigo viendo cholitas Tranquilo, y en esto te derrito Andate a la concha de tu madre Te paso, mandale un saludo, que hace rato no la visito Bueno, porque bueno Sabés que fácilmente te gano Porque, mira, como lo hablo Y esto se interpreta Que representas hace año Vos lo dijiste chamu, yo no sé si las falsas danse cuenta Pero si me trabo, te hago tranca Si te las clavo, es normal Porque te pibes un rabo Y yo soy un navío ¡Aplausos! 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 Buen, buen, buen Buen, buen La gente puede ver Buen, buen, buen Buen, buen Buen, buen, buen Ya no tengo tanta imaginación Pero tengo demasiada improvisación Y puede ser que en cada frase, en la base Te doy más de una lección Porque no me importa si, esto es sabiduría Y este es un mime a las zatas en el libro de la poesía Así que no te vengas a hacer el rasero pero yo espero que de eso me sea una respuesta y es normal que sos el más bajo en toda la encuesta y ganarme eso sí te cuesta pero hey pierden toda la plata si por vos acuestan es así y lo hacemos así más que pillo hey, vos date cuenta que me quedé retrabado y lo hago así con el más medio cebado hey, vos te quedaste entrabado pero yo te voy a dejar paralizado para mí que sos un mito mira chumito se embala pa' todos lados porque es la verdad que yo te tiro mi estilo no hace falta rapear tranquilo porque voy volando como un misil porque puedo hacerlo bien piola a la rima mi broda que nunca la demora puede ser que te quiere rapear hace tiempo no rapera pero mi rima te asesora puede ser que estoy medio trabado no me importa quiero irme para algún lado porque con este yo no estoy cebado quiere rimar piola pero siempre está trabado hace mucho que no rapeas se renota mi broda no le pega el compás la verdad que vos nunca da más aplausos anotalo a warni o mancow la última batalla 3, 2, 1 réplica ¿quieres tirar una ecrã? eh mancow eh warni o mancow anotalo así esperá, esperá que la réplica bien ¿qué narraga? ¡está buena la gagnera! ¡quere igual! ¡está buena la gana! ¡está buena la gana! ¡está buena la gana! ¡está buena la gana! Yo vengo y entreno y siempre lo hago todo el día Cosa que no te va a salir mi broda No tenés nada para fluir, solamente venís a rabiar Esta es la onda de los pibes Nosotros no drogamos nunca, pero siempre te la sigues Drogadito de mierda, píjame la verga Quieres competir conmigo, pero la verdad que nunca la concuerda Yo te tiro un tres cuartos y te parto siempre en el momento Quieres perdirme piedad, no tengo la verdad, le da y te lo lamenta Pero bueno, esto es más que letal Porque es así que vengo y te demuestro lo que es un freestyle, un verdadero style Si este en rap me asesora, ahora ya me di cuenta por qué estaba rimando tan mal Pero bueno, sabés que en esto son rimas prolijas Vos le venís a hablar de Chumito, pero fíjate que soy sabandija Es así, mirá que lo hacemos, te puedo decir Que vos sos Chumito y contra un sabandija así te va a ir Hey, bueno, digo cualquiera, en eso te espera Ese tres cuartos que siempre acelera y se lesiona Este es el sport neu, que se yo, lo hago tranquilo Vos no tenés nada de nuevo Entonces el freestyle siempre lo renuevo Yo siempre vuelo, porque lo hacemos y en esto la coto Habla de Chumito y después te ha colgado el su choto ¿Qué ha querido ese vieja? Ah, ¿qué ha querido ese? Tres, dos, uno... ¡Pasa Chumito! ¡Pasa Chumito! ¡Replication! 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 Entonces yo las hago y las pago Pero no importa, así me interese Aunque lo que diga este a mí no me interese Hey, ¿entendés que lo haga? No me ganás tanto que te esfuerce Pero bueno, lo hacemos con pura poesía Si yo sé que para ganarme tenés que entrenar 25 horas al día Hey, así de frente manteca Así te lo hago tranquilo, vos anda a la discoteca O para tener un poquito de ingenio, no te una biblioteca Vengo rapeando Risen Comienza Vengo rapeando Risen Comienza Este viene reservado, te fuiste pa' Bolivia No hablés, no fuiste pa' Grecia Ven a nombrar cosas de Grecia el bobo La verdad, mi brona, que te incomodo Hablar de zapatillas Que la voz seguro que te robo Ay, estoy grabado, man Porque la verdad que tengo la melodía Habla mucho de pepa, de robo, de faso Y vos seguro que lo hacía No me digas que no, bachín La verdad, mi brona, que ahora te pongo el fin No tengo ganas de rapear, pasa skinny Dame un aplauso que recién vino de allí De allí, como era ya Mi broma, que te lo pebo al compás ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bien! Gracias.